Shalom queridos hermanos y hermanas Rastafari, bienvenidos a todos quienes nos acompañan para el estudio de este Shabbat desde sábado mayo 22 al 23 de 2015, el cual contiene la lectura semanal Rastafari número 34, es titulada en el desierto, en el hebreo es titulada Bamidbar y en el itiope, en el amjárico es titulada Metrepetá. Esta lectura inicia el cuarto libro de Moisés llamado Los Números, vamos a dar un resumen acerca de la porción de estudio para este sábado, es decir primer capítulo al capítulo 4 verso 20, ahora el diseño que aparece en la pantalla, como podrán ver ha sido simplificado, es bastante sencillo, principalmente queremos utilizarlo como una guía al respecto a la dirección, por eso encontramos escrito en él los cuatro puntos cardenales, el oriente, el mediodía, el occidente y el aquilón, encontramos en el centro el tabernáculo del testimonio, la yarda que lo rodea y el campamento de los levitas. Fuera de esto no quisimos agregar detalles, ejemplos serían los nombres de las tribus y sus posiciones en el campamento, la razón que hicimos esto fue a propósito y por esta razón, no queremos pretender saber conclusivamente la formación del campamento de la congregación de los hijos de Israel en el desierto, no queremos pretender que sabemos como se hubiera visto exactamente y presentarlo como un hecho histórico. Como estamos seguros han visto otros diseños, otras interpretaciones de la formación del campamento de Israel en el desierto, muchos han decidido introducirlo de la manera que ellos lo han podido recibir y en muchos casos pudo haber sido que el campamento se hubiera visto de tal manera como es presentado en diferentes ocasiones. Queremos evitar esto porque si entre más aprendemos, de hecho nosotros en los tiempos pasados hemos presentado diseños del campamento como si realmente hubiéramos sabido que sin duda así se hubiera visto. Como hemos crecido y aprendido más, hemos entendido que existe la posibilidad de que muchas de estas representaciones hayan sido ciertas, no sabemos. Pudo haber tomado la forma de un círculo como pudo haber tomado la forma de un cuadro, de un rectángulo, de un diamante y como muchas veces es representado, pudo haber tomado la forma de una cruz. Es muy posible, pero no deja, no hace ninguna de estas formas incorrectas o no elimina la posibilidad de que pudo haber sido de cualquiera de estas formas. De hecho pudo haber tomado la forma de un octagón y vemos la relación entre los templos o las iglesias de diferentes religiones y este debate acerca de cómo se hubiera visto el campamento de Israel en el desierto. Por eso es que no nos vamos a limitar a una posibilidad. Existen varias. La cruz, o sea el campamento en forma de la cruz es muy posible, en especial considerando la revelación que en ese tiempo hubiera sido en el futuro, para nosotros en el pasado, pero en el corazón de nosotros quienes creemos en él, siempre presente. Cristo Jesús sobre la cruz y la forma que tomó su cuerpo. Es lógico suponer que siendo una representación de, siendo la misma imagen de lo que hubiera sido la sombra en el viejo testamento y esa sombra es el campamento de la congregación de los hijos de Israel en el desierto. Es muy posible que hubiera tomado esa forma de una cruz. Pero, o sea, esa es evidencia suficiente fuerte, pero pues no queremos pretender saberlo con exactitud. Esto es lo que queremos decir sobre eso. Ahora para continuar con el resumen. Capítulo 1. Habla Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Es dentro del tabernáculo del testimonio. Es el primer día del segundo mes, del segundo año después de salir de Egipto. Jehová le dice a Moisés, toma el encabezamiento, toma la cuenta de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Moisés y Aarón son de contarlos por sus cuadrillas. Vean aquí. El encabezamiento es específico. Hay calificaciones para tomar parte en él. Debes de ser varón de veinte años arriba que pueda salir a la guerra. Esto indica que no participan mujeres, niños, ancianos, mayores de edad y enfermos y quienes sufren de, como se dice, quienes no son saludables. Es decir, físicamente completos. Esa es la realidad. Solamente varones de veinte años arriba, cuales puedan salir a la guerra, son quienes participan en la cuenta, en el encabezamiento. Ahora, debemos aclarar que esto es más que la sombra y no la misma imagen de la cosa. Debemos de superar la mentalidad carnal y recibir lo espiritual de la enseñanza. elevar el pensamiento a lo espiritual, lo que nos conviene, lo que nos beneficia. El decir que solamente cuentan varones de veinte años arriba que puedan salir a la guerra, es lo que indica, o sea, es un decir, es una manera de representar lo que se supone ser esta categoría. O sea, jóvenes, pero no niños, con experiencia, veinte años para arriba, fuertes, saludables, listos, preparados, energéticos. Pero sabemos que, en verdad, en verdad, en la realidad de las cosas, no necesariamente esas gentes quienes, a través del pensamiento carnal, califican para tomar parte en la cuenta. En lo espiritual, muchas veces hacen falta, o sea, no califican por su falta de preparación espiritual. Así es de que no es para limitar esta cuenta a solamente varones de veinte. Eso es una sombra. Lo que está tratando de decir es que quién está centrado, aterrizado, quién ha construido sobre la roca, quién está preparado y listo para salir a la guerra en Israel. Todo llamado Rastafari. Muchas veces puede ser una jovencita o un jovencito menor de veinte años quien está más preparado y listo para salir a la guerra. Y un varón de veinticuatro años, fuerte y lo que sea, puede estar completamente perdido en su causa. Así es de que debemos elevar el pensamiento y recibir lo espiritual de la enseñanza, lo que nos conviene. Esto es, o sea, el llamado es para todos aquellos quienes están preparados y listos para pelear la guerra espiritual en la que nos encontramos. Sepas, estés consciente de ella o no. Así es de que hay que superar la mente carnal y recibir lo espiritual. Queremos agregar a esto algo que dice el apóstol San Pablo. Dice, para el tiempo que deberíamos de ser maestros, por causa de nuestra edad, necesitamos que uno nos enseñe a nosotros los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Necesitando ser alimentados con leche, bebiendo como si fuéramos bebés. No pudiendo masticar el pan, mucho menos morder la carne sólida, o sea, la substancia sólida. Es un ejemplo. Esa es la posición, esa es la realidad en la que nos encontramos. Así es de que no es limitado. Todo llamado Rastafari no es para aquellos quienes califican en la mentalidad carnal. Es para todos aquellos quienes están posicionados sobre la roca, que han construido sobre una fundación concreta, fuerte, que va a permanecer. Que estamos listos, preparados para la guerra espiritual. Así es de que es necesario entender eso con claridad. Continuando, dice, y estará con vosotros, con ustedes, varón de cada tribu. Es decir, se van a elegir un capitán, un príncipe, un representante, un líder de cada tribu de Israel. Esto nos recuerda a los doce apóstoles del Nuevo Testamento. Estos son distintos al resto del encabezamiento. Porque estos, en el verso 17 dice, toma pues Moisés y Aarón, estos varones que fueron declarados por sus nombres, estos doce. Estos han sido declarados por sus nombres, son famosos, son reconocidos en Israel. Distinto al resto del encabezamiento, al resto de aquellos quienes son parte de la cuenta. Solamente fueron con la cuenta de los nombres, cada varón por sus cabezas. Esto es necesario entender, porque los que son con la cuenta de los nombres, es decir, cada varón por su cabeza. Cada cabeza es un número, cada nombre es un número. Si hay treinta nombres, la cuenta es treinta. Estos no son escritos individualmente por sus nombres. Distinto a los doce, ellos son declarados por sus nombres. La razón que queremos enfocarnos en esto tan siquiera un pequeño momento, es porque vemos que muchos maestros, mucha gente que enseña este estudio, utilizan el encabezamiento para decir que, vean aquí, vean aquí que Jehová, nuestro Dios, nos ama tanto que nos conoce a todos por nombre. Y eso no es lo que dice la Escritura. Sabemos que el Creador nos ha creado y nos ha formado y claro que nos conoce individualmente. Pero no nos conoce individualmente. Conoce a aquellos quienes son allegados a Él. El resto del pueblo puede ser más que un número para Él. Debemos de entender, tan frío como se escuche eso, debemos de entenderlo. Hay una distinción. Existe la posibilidad de que frente a Jehová, nuestro Dios, te diga, ¿y tú quién eres? Aléjate de mí, yo no te conozco. Si existe esa posibilidad y el momento que los maestros la eliminan, le proporciona a la gente en ignorancia, comodidad y aseguranza falsa. Y no es así. Esto nos demuestra la necesidad de querer ser de aquellos quienes aman a Jehová, su Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Que quieren no ser tan solo un número en la cuenta, sino quieren ser declarados por nombre. Quieren ser allegados a Jehová, su Creador. Y creemos que es tan necesario reconocer esto. Y se nos hace desafortunado que muchos que enseñan quieren utilizar esta cuenta como para decir que Jehová nos ama a todos igualmente. Es cierto, hasta un cierto nivel. Pero debemos crecer en nuestro progreso, en nuestro servicio. Debemos crecer espiritualmente y recibir las cosas por lo que son. En la mentalidad más elevada. Reconocer que, bueno, en ignorancia nos ama a todos igual. Pero en espíritu y en verdad ama a aquellos quienes sirven. Y a estos quienes sirven, algunos son reconocidos por nombre. Eso es lo que uno debe desear. Uno no nomás debe querer salir a la guerra en Israel y ser recordado como un número. Uno debería querer ser llamado a Jehová y servirle a él, y no a la guerra. Y no pelear contra carne y sangre, sino pelear contra las malicias espirituales en altos lugares. Y vamos a ver más de esto a través de la enseñanza. Y ahorita estamos entendiendo por primera vez qué tan desafortunado es que la gente solamente se quiera atener al amor de Jehová, nuestro Dios. Si lo es amor, pero a veces mucho amor nos limita a querer luchar por pertenecer a algo más grande que lo más mínimo. Vamos a continuar. Entonces, estos dos se le ayudan a Moisés a tomar la cuenta. Primero cuentan a Rubén, es el primogénito de Israel, continúan con la tribu de Simeón, y luego se avanzan con Gad. Después toman la cuenta de Yehuda, de Judah, y luego de Issachar, luego de Zabulón, luego de Efraín, luego de Manases, luego de Benjamín, y luego de Dan, luego de Aser, y finalizan con Neftali. Ahora dice, estos fueron contados, los cuales contaron Moisés y Aarón, con los príncipes de Israel, los doce, uno por cada casa de sus padres. La cuenta final fue 603.550, pero los levitas, los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres. Vean aquí, ahora existe otra división. Hay una división entre el encabezamiento de la congregación de los hijos de Israel, distinto a los doce que han sido declarados por nombre. Y ahora existe la distinción entre la cuenta de las doce tribus de Israel y la cuenta de los levitas. Y vamos a ver, continuando dice, Cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se allegue, murirá. Vean aquí que la posición de un levita es más allegada, más acercada a Jehová nuestro Dios. Estas son las posiciones que debemos querer obtener. No vamos a ser quienes vamos a la guerra en Israel, pero vamos a ser quienes defendemos a Israel por dentro. Vemos aquí, continuando dice, Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Vean aquí, cada hijo de Israel asentarán sus tiendas, cada uno en su escuadrón, cada uno junto a su bandera por sus cuadrillas. Mas los levitas, ellos van a acampar alrededor del tabernáculo. Ellos tienen la responsabilidad del tabernáculo del testimonio. Y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Vean aquí, unos piensan que el ejército de Israel es quien defiende al pueblo. Y Jehová nuestro Dios está en el centro. Los levitas son de armar su campamento alrededor del tabernáculo. Jehová nuestro Dios no ocupa protección. Sin embargo, Israel ocupa protección de la ira de Jehová nuestro Dios. Y esa protección es entregada a través de los levitas, quienes son de estar ministrando a Jehová nuestro Dios. Estar protegiendo al pueblo de Israel del furor, de la ira de Jehová nuestro Dios. Deben tomar un segundo para meditar la profundidad de estas palabras. Bueno, debemos mencionar que en el segundo capítulo de los libros en números, el segundo verso dice, Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, según las enseñas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo, del testimonio acamparán. Tenemos que mencionar que esa palabra alrededor, en el hebreo es neget, y existe la posibilidad de que signifique un poco retirados del tabernáculo. Es decir, sabemos que está el tabernáculo, la yarda que lo rodea, y alrededor de él, el encampamento de los levitas. Existe la posibilidad que entre el campo de los levitas y el resto del campamento de las tribus de Israel, exista un espacio. Esa palabra neget nos da, significa hacia el frente, hacia la vista. No sabemos qué decir acerca de esto. Es posible que, por ejemplo, el sol está a la vista, pero no está cerca. No podemos concluir que significa de inmediatamente después del campo de los levitas, y no podemos asegurar que signifique un poco retirados del campamento de los levitas. Pero sí existe la posibilidad. Y si agregamos a esto, el tercer capítulo del libro de Josué, el verso 3 y el 4, tal vez sea cierto que existe un espacio entre el campamento de los levitas y el resto del campamento de las tribus de Israel. Vean aquí, tercer capítulo del libro de Josué, verso 3 y 4, dice, Y mandaron al pueblo, diciendo, Cuando veráis el arca del pacto, de Jehová vuestro Dios, y los sacerdotes y levitas que la llevan, vosotros partiráis de vuestro lugar, y marcharéis, marcharéis en pos de ella, en pero, entre vosotros y ella, haya distancia como de la medida de dos mil codos, y no os acercaréis a ella, a fin de que sepáis el camino por donde habías de ir, por cuanto vosotros no habías pasado antes de ahora por este camino. ¿Qué podemos decir? Existe la posibilidad, no estamos completamente seguros, pero no podemos decir que no es posible.